Puede ir de un lugar a otro, entender lo que se le está diciendo, puede proteger, estacionar en una sola maniobra, enamorarse de más de una persona, cometer un error y corregirlo, puede aprender y enseñar, puede crear un hit con solo tres acordes, puede confiar, lo que no puede hacer, es dejar de hacer. Ford, go further.